... En la sesión de mañana se va a tratar en el Consejo Deliberante el presupuesto 2001, pero la cuestión parece que está complicada porque en el hospital hay un déficit de 400.000 pesos. Por este tema nosotros dialogamos con el presidente del cuerpo, Carlos Fernández. Pasamos ahora a otro tema, la información deportiva en Econoticias con el señor... ...Rolo Chuet. Muy bien, antes de irnos a la pausa, una información. Sí señor, mañana va a tener lugar una conferencia con entrada libre en el Centro Cultural Universitario a las 20. Va a tener que ver con las nuevas maneras de hacer negocios en el mundo y el personal del agro como una inversión. Esta conferencia la va a brindar el ingeniero agrónomo Fernando López. Reitero, en el Centro Cultural Universitario a las 20. Aquellos que quieran tener más información se pueden comunicar con el 44-8235 o el 42-7061. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de mi casa. Este bazar que tiene realmente todo así en pinto 683, que en realidad ellos nos facilitaron el arbolito de Navidad... ...que tenemos aquí en nuestros estudios. Y una cosa curiosísima, me comentaba Gabriel Duarte, que es uno de los promotores publicitarios que tenemos... ...que inclusive hoy, después de Navidad, es increíble en mi casa la cantidad de figuras de pesebres que han vendido. ¡Ay, qué lindo! Es verdad, es verdad. Allí en pinto 683 y no sé si no van a vender todavía algún arbolito más. Así que pinto 683 absolutamente todo lo que usted necesite allí en mi casa. Hacemos ahora una nueva pausa en Econoticias, antes el anticipo de lo que se viene para el próximo bloque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos abriendo una nueva edición de Econoticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Lleva intensamente sobre la ciudad a esta hora. Ahí a las 21 a 3 minutos. ¿Usted se mojó? No, llegué, se quita. Bien. Cayeron las primeras gotas cuando ya estaba dentro del edificio. La empresa Tránsito Local tiene 30 días para ponerse al día con la municipalidad. Quedan pendientes todavía el tema de la onda verde y la colocación de semáforos en la avenida Lungui. Esto nos decía Ernesto de Ramospi, secretario de Gobierno del municipio. Pedido para la comunidad. Pasamos ahora a otro tema. En cualquier momento retomamos el contacto directamente desde el municipio. Una nueva idea, en este caso, del padre Raúl Troncoso que se convierte en realidad. El próximo sábado se va a realizar en el Cerrito un gran pesebre viviente. Las imágenes en vivo y en directo que estamos tomando desde el municipio donde se está llevando a cabo la sesión extraordinaria por el acuerdo marco. Pasamos a otro tema. Tal como lo anticipábamos anoche, se incendió el quincho del Centro Náutico del Fuerte. La comisión de damas del hospital realizó una nueva donación al nosocomio. Entregó más de 30 mil pesos para pediatría y cirugía. Beatriz Leonardi dialogó con Aida Villalba, presidenta de esta institución. Las imágenes que estamos tomando en vivo y en directo desde el hall de la municipalidad donde los canteristas siguen con detenimiento las declaraciones de cada uno de los representantes de los bloques en este debate por el acuerdo marco. Pasamos a otro tema. Carlos Ruiz es titular de Vivienda Sormizol y digamos que últimamente hubo declaraciones cruzadas entre el intendente y esta empresa. Él, por lo que ustedes van a ver en esta nota, sigue muy molesto con el titular del Poder Ejecutivo. Buenas noches. Comenzamos este noticiero de la edición Viernes con imágenes que llegan en vivo y en directo desde el Centro Cultural Universitario porque allí se va a desarrollar dentro de minutos la fiesta de los torneos juveniles bonaerenses. Y por supuesto vamos a estar en vivo desde ese lugar. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. No va a ser lo único, especial, en esta edición, en este viernes porque tenemos algunas sorpresitas preparadas con motivo de la Navidad. Un noticiero especial. Miren cómo se vino vestido Andrea. Sí señor. Fíjense si no es realmente... Le agradecemos a ETAM que toda la semana nos ha proporcionado también vestuario alusivo. Lo va a seguir haciendo la semana que viene para crear. Si es alusivo le va a tener unas lucecitas, pero está muy bien, está de fiesta. Bueno, pero quedaría feo con lucecitas, me parece bueno. Bueno, nosotros vamos como lo hacemos habitualmente ya a los títulos que harán forma de la edición de hoy de este noticiero. Tal como lo venimos anticipando, mañana se va a realizar a partir de las 13 un festival completísimo en el paraje El Centinela. Por este motivo nosotros dialogamos con Luis Cerone. Imágenes en vivo y en directo que estamos tomando desde el Centro Cultural Universitario donde se está llevando a cabo la entrega de las medallas de los torneos juveniles bonaerenses. Pasamos a otro tema. Ayer se detuvo en la ciudad de Mar del Plata a Balsa, nuevo imputado en el crimen de los custodios. Cuatro allanamientos debieron realizarse hasta dar con el tercer detenido. Este es el informe de Beatriz Leonardi. Último bloque en Econoticias en este viernes. Les anticipamos que mañana a las 18 y 30 vamos a volver a poner en su pantalla la fiesta de inauguración que celebramos el pasado lunes del Multimedios El Eco. Y a las 21 la repetición de la fiesta del Deporte 2000. Ahora presentamos al señor Claudio Franchini con el anticipo de los principales títulos para mañana del diario El Eco de Candil. Bueno, vamos a cerrar este noticiero hoy de una manera especial. Creo que tenemos... ¿Escuchás la campanita? Ya anduvo por acá. Sí. Está llegando Papá Noel, señores. Qué grande. Lo tenemos por ahí. Hace un rato estuvo sentado por acá. Venga, 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 venga. Viene llegando al estudio. Bienvenido. Qué buena. No tenemos ni idea, pero por lo menos... ¿Cómo le va? Adelante, adelante, adelante. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Una vez al año tenemos el gusto de recibirlo. ¿Todo bien? ¿Cómo está la calle? Bien. ¿Bien? ¿Un poco dura siempre? Sí, sí, sí. Pero dentro de todo los chicos también. Los chicos también. ¿Qué le dicen? ¿Qué es el Papá Noel? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Que estoy gordo. Ah, eso sí, es verdad. Pero un Papá Noel si no está gordo no es Papá Noel. ¿Verdad? No, no, los chicos contentos. Quiero aprovechar la que estoy acá. Por eso le llegaron un saludo muy grande a todos los chicos para esta Navidad. Y un feliz año nuevo. Para toda la gente también. Bueno, Papá Noel. No te dan nada. No, porque los chicos no lo pueden. Bueno, hoy he llegado a Tandil, así que voy a andar todos estos días hasta el día domingo por todo el centro de Tandil. Voy a andar recorriendo la ciudad y los barrios periféricos de Tandil. Así que que los chicos estén esperando. Nos dijeron que los renos tuvieron un problema por el calor. Por lo tanto andamos en vehículos. Andan en vehículos. Sí, sí, sí. Bueno, la gente de Tandil, bueno, es cierto, con el calor los renos no andan. No, no podemos entrar con renos en la ciudad. Es verdad, la gente de tránsito local creo que no lo autoriza. Es cierto. No, no tenemos más problemas. Bueno, lo tenemos aquí. ¿Se queda un brindis? Sí. ¿Lo da un palito? Lo da un palito. ¿Hay regalito? Un caramelo, un palomelé. Sí, sí. Sí, por favor. Ah, muy bien, muy bien. Sí, muy buenos chicos ponemos. Gracias. Más, dos, tres, ya. Sí, también. Buenas. Buenas regalizas de Santa Claus. Aquí nos vamos a ver el señor Alcruz en la ola. En adelante, suba, suba, por favor. Bueno, bueno. Me va a acercar un poco de champán para que le brindis. Carlos Franchini, la gente del control, los que puedan venir, que se acerquen. En realidad estamos pocos aquí porque está Rolo, está Puga también. Nicolás tiene su... Son en el centro de consultorio universitario. Exactamente. ¿No puede venir nadie del control? Daniel es capaz, lo que sea. No, no, no. Bueno, súmense a través de... Se lo pierden. Se lo pierden, es cierto. Bueno, pero ahora les acercamos unas copas a esos días. A nuestro director, todos bien. Andrea. Bueno, que lo más importante es el espíritu de Navidad, de que llegue a todas las casas, más allá de lo que es por aire decorativo, lo más frívolo, lo que tiene que ver con la comida, con la bebida. Lo más importante, que nos acordemos que son dos mil años que celebramos el nacimiento de Cristo y que tomemos todo lo que Él nos enseñó. Claudio. ¿En representación del diario Leco? Sí, justamente, entonces, en representación del diario, toda la gente que hace el diario, el sincero deseo que el espíritu de Navidad reine en cada una de las casas familiares. Tenemos una linda noticia, y usted, si prestó atención antes del noticiero, lo debe haber visto. La señal es la identificación de un canal de televisión, lo que se llama la señal, es lo que identifica a una estación de televisión, por supuesto, ECO TV, tiene su señal, que va variando con el tiempo. Tenemos señal nueva. Sí, señor. El equipo creativo de ECO TV ha trabajado mucho y se nota, ¿no? Es verdad. Sobre una idea de Carla Martínez, han trabajado muchísimo Ricardo Estrovieri y Fernando Pérez, para hacer un trabajo de animación muy complejo, si se quiere. Esto se hace en el Centro de Arte Electrónico de ECO TV, del canal, pero, por cierto, lleva mucho trabajo y es un trabajo de animación realmente fabuloso. Lo queríamos compartir aquí dentro del noticiero. Un poquitito de frescura, un toque de frescura en su pantalla. Sí, sí, sí. Recordamos entonces que algunos vecinos, fuera de cámara, dijeron que allí donde ocurrió este incendio, habría un aguantadero. Pasamos a otra información. La carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas informa que se va a poner en marcha a partir de este año un nuevo plan de estudios con algunas innovaciones. Cuatro años de duración para profesor y licenciado en Ciencias de la Educación e implementación del espacio de la práctica profesional con inserción en establecimientos educativos, empresas y medios de comunicación. La inscripción se reabre entre el primero y el nueve de febrero. Reitero, la inscripción se reabre para este nuevo plan de Ciencias de la Educación entre el primero y el nueve de febrero. En que ha seguido al 400 funciona una fábrica de camperas. Allí robaron por cuarta vez. Nosotros dialogamos con Esther Alonso, que nos detalla lo ocurrido.